...el 15. Hemos esperado durante todo el día que América Televisión, Canal N, el grupo del comercio, sea mucho más explícito y expliquen a qué se refieren cuando hablan de vulneración de los principios rectores, porque obviamente suena preocupante y aquí están dando a entender que la han despedido, que la han sacado de la empresa. Milagros Leiva recién tuiteó, pasadas varias horas, y a través de su cuenta dijo lo siguiente. Primero, agradezco los mensajes de solidaridad. Lo que debe preocuparnos es el plan del gobierno para callar periodistas. Tanto miedo por las agendas y también tuiteó, no se preocupen que contaré toda la verdad sobre mi renuncia a los canales. No voy a permitir que una declaración perversa manche mi honra. Entonces, ¿estamos hablando de un despido o estamos hablando de una renuncia? Estamos hablando de una situación que se habría dado porque efectivamente, según América y Canal N, Milagros Leiva habría vulnerado los principios rectores de esta empresa o, por lo que deja claramente ver Milagros Leiva en sus mensajes, la han tratado de callar, han atentado contra su derecho como periodista a expresarse y a informar con total libertad. Si lo que se dio es lo último, que es lo que no podemos confirmar porque ni las partes involucradas todavía han sido del todo claras, por supuesto que nos solidarizaríamos y seríamos los primeros en alzar nuestra voz de protesta, no solo porque se trate de Milagros Leiva, repito, no es mi amiga, pero es una colega periodista a la que por supuesto respeto, sino porque eso es algo que no se puede permitir con ninguna persona que se dedique a hacer esto, que no es una chamba fácil, señores, sobre todo cuando no seguimos un guión, sobre todo cuando no leemos un prompter y cuando lo que tenemos es esto, una pauta con los invitados, algunos datos que nosotros periodistas apuntamos para tener suficiente información y hacer una entrevista al menos medianamente inteligente y porque claro, es mucho más fácil ser la buena de la película, estar tranquilita, no meterte con gente que sabes que puede ser poderosa y que mañana puede mandar la orden de que te saquen de la chamba y quedarte literalmente desempleada y nada, dedicarte simplemente a hacer un periodismo de los más light. Yo espero que eso no haya sucedido y creo la verdad, y esta es una humilde opinión, que por aquí no pasa el tema de las agendas, porque si fuera así, en realidad no se hubiesen tomado represalias contra Milagros Leiva, como tampoco se hubiesen tomado represalias contra mí, que por suerte no se han dado, porque nosotras hemos hecho, digamos, eco de una denuncia y hay que ser humildes y reconocer qué canal, qué periodista fue el que presentó la gran noticia y esta investigación que tiene que ver con los cuatro cuadernillos, agendas, libretas o como quieran llamarlos de Nadine Heredia. Y fue el programa Panorama, que es un programa cuya conductora es además la directora y que es Roxana Cueva, la misma que ayer estuvo en el Congreso de la República respondiendo por estas indagaciones, este informe, esta nota periodística que ha presentado, que ha sacado evidentemente muchísima roncha y que la está poniendo a ella ahora en una situación en la que muchas veces los periodistas nos hemos visto, ¿no?, incómoda, que tratan de cuestionar tu chamba, que tratan de decir que lo que has hecho está mal, porque hay muchos que están tratando de blindar y proteger a alguien, en este caso a Nadine Heredia, y eso está clarísimo. Por lo mismo, los representantes legales, los abogados, no se cansan de presentar medidas legales en el Congreso de la República, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, para que no la investiguen, porque el que no la debe, como dice el dicho, no la teme. Y si realmente Nadine Heredia tuviese la conciencia tan tranquila, sería la primera en salir, como lo vengo repitiendo aquí hasta el cansancio, y hablar con total claridad y someterse por voluntad propia a un emperitaje grafotécnico. A ver, yo he cometido excesos incluso en este programa y a esta hora en Reitradas Oportunidades. La otra vez me llamó la atención un tuitero y creo que tenía razón, porque le dije coneja a Nadine Heredia porque sonríe y es dientona, en fin, ya, tampoco uno puede malearse ni ser faltoso, pero me pasa porque también soy un ser humano y porque tengo la suerte de trabajar en un canal donde me dan esta libertad. Pero aquí ya pasa por una autorregulación. Cuando se habla de independencia, señores, no podemos hablar de el canal es totalmente independiente, el periódico es totalmente independiente, la radio es totalmente independiente. Yo no sé si los medios son totalmente independientes o no, lo dudo. La independencia pasa por uno, pasa por tu conciencia, pasa por tu ética, por lo que tú misma determinas o tú mismo que debes hacer o que no debes hacer. Yo muchas veces he dicho aquí hasta el cansancio que no me tomo cafecitos con políticos para lograr una entrevista, ni que estoy allí yendo a la fiesta de tal o cual, porque a mí no me gusta. Sin embargo, tampoco es que esté del todo mal que otro periodista encuentre esa forma de encontrar, hallar, tender un puente para obtener una primicia y demás. Ese no es el tema. El tema es que cada uno maneja sus propias formas de acuerdo justamente al fondo y el fondo es tus valores, el fondo es tu ética y el fondo es la manera como tú te manejas, no solamente cuando estás frente a una cámara o escribiendo en un periódico o hablando en un micrófono o en la radio, como te manejas en la vida. Yo creo que todos estamos esperando una explicación, no solamente de parte de la periodista Milano Leyva, sino también del canal de América Televisión. Hemos comentado entre colegas durante todo el día qué ha pasado. Hay muchas versiones, hay muchas versiones. Algunos dicen que estaría esto relacionado al caso Martín Belaún del Ocio, porque fue Milagros Leyva la que consiguió efectivamente la primicia, la que lo tuvo por teléfono cuando él recién fugó en La Paz, se escondió, al poco rato fue, recuérdense ustedes, capturado por la policía boliviana y luego se procedió la extradición y demás. Pero uno tampoco va a ser tan picón de decir, ay, ¿qué hay acá de raro entre Milagros Leyva y Martín Belaún del Ocio? Porque ella tiene la primicia. No, pues, tampoco uno puede, digamos, creer que porque la noticia no le llega a uno de primera mano o porque no tiene la pepa, como decimos nosotros, la gente que trabaja en prensa, el otro es un corrupto o el otro hizo algo para conseguirlo. Rodolfo Orellana, horas antes de escaparse, nos dio una entrevista a nosotros, era el primero y segundo día del estilo Juliana en esta segunda etapa, cuando regresé después de ser mamá, vía Skype, y nunca más supimos. Y alguna gente me decía, uy, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así lo conseguiste? Lo conseguí, porque lo conseguí, punto, porque la producción se puso las pilas y porque Rodolfo Orellana quiso hablar para este programa. Quizás Martín Belaún del Ocio haya pensado lo mismo, quiero hablar para el programa de Milagros Leyva y no para otro programa. A veces conseguimos a algunos, a los mejores entrevistados, otras veces nos ganan, es parte de la competencia. Y Milagros Leyva hasta ahí competía con nosotros, y creo que siempre ha sido una competencia de lo más sana. Quizás hayan habido momentos, instantes en los que se haya quedado picona porque hemos tenido nosotros al personaje más buscado. Como nosotros también, de hecho, nos hemos picado cuando nos hemos enterado que en su pauta tenía alguien que veníamos, no sé, llamando, persiguiendo durante días. Yo no, sino Rubí Bautista, mi productora, para que se siente aquí. Pero los invitados deciden. Queremos saber qué hay detrás de este asunto. Como repito, se habla del tema Martín Belaún del Ocio. Dicen que habría cometido una falta en su interés por tener la primicia. No lo sabemos, no vamos a dar como hecha, o como he hecho, perdón, esa versión. Después se habla incluso, que me parece una especulación de lo más grave, tomando en cuenta que todavía ni América Televisión, ni Milagros Leyva, han salido a dar una declaración contundente sobre lo sucedido de una relación afectiva y demás. En La Mula salió, lo leí hace un rato, pero me dice mi productora también, yo he estado ahora en maquillaje, terminando de peinarme, que ya levantaron esa nota que estaba en las redes sociales justamente. Otros hablan de sí, de las agendas, de que esto podría ser un boicot, una mordaza de parte del gobierno, pero ahí regreso a lo que les decía hace un rato, de que si el tema, el objetivo de fondo, fuese silenciar a un periodista por el tema de las agendas, Roxana Cueva ahorita mismo estaría sin chamba y ya no existiría quizás el programa Panorama. Así que nada, estamos a la espera de que Milagros Leyva se pronuncie, y eso era lo que yo quería decir. Y en caso, repito, en caso de que efectivamente aquí se trate de un atentado contra la libertad de expresión, de información, que tenemos todos los periodistas a ejercer, vamos a ser los primeros, claro que sí, en solidarizarnos. Dicho esto, nos vamos inmediatamente a una pausa comercial para regresar con el director general de la policía, Vicente Romero.